La temperatura en Tandil en este momento. El gusto de recibir ahora el desayuno de Tandil Despierta, Ariel Rizzo, concejal de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, buen día. Gracias por venir. Bueno, vamos a compartir el desayuno charlando de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el incremento del boleto. El partido de ustedes fue uno de los que se opuso. Hablemos de esto y también del estacionamiento medio, que aumentó de una manera muy considerable. Bien, claro que sí. La función que hoy tenemos nosotros en el Consejo es más allá que el bloque oficialista que cambiemos tiene mayoría automática, que es una realidad. Y al momento de poder discutir algunas cuestiones, nos faltan consejales para poder defender la otra parte de la gente. El que nos votó es la gente que se le está complicando. Sabemos que estamos en situación de crisis y el hecho de estar tirando aumento constantemente sin tratar de mediar en algunas cuestiones resulta muy complejo, sobre todo para el que utiliza el servicio público de pasajeros, que generalmente es el que no tiene auto, el que viene de los barrios, se acerca a la ciudad, el que va a su trabajo, el jubilado, el estudiante. Nosotros, por supuesto, cuando planteamos de qué forma nos oponemos a los aumentos que se vienen dando, es tomando el índice de variación salarial, digamos que es un promedio de lo que la mayoría de los trabajadores han firmado en sus paritarias. Hay un promedio, por supuesto que el promedio es siempre más bajo de lo que se viene aumentando en Tandil, bueno, en la provincia, en Nación, en los distintos servicios, pero con el caso del transporte nos paramos de ese lado. Es decir, entendemos que hay también una paritaria para los trabajadores de micro, de transporte, entendemos la situación, sabemos que todo está más caro y demás, pero también hay un pasajero al cual hay que defender, que creo que ese es el eslabón más débil en este caso, y nosotros como concejales nos tenemos que primero parar de ese lado y ver toda la realidad de un lado más integral, pero teniendo siempre la defensa de los trabajadores. No, me pregunto cómo compatibilizar las dos cuestiones, las dos necesidades. Entonces, también la de los empresarios, que obviamente tienen su función en todo esto sin que decaiga el servicio. Pero bueno, la realidad es que el aumento está. Correcto, y también otro tema que ha aumentado tiene que ver justamente con el estacionamiento medido y un aumento importante que ninguna paritaria lo ha logrado y menos en el lugar del año. Sí, la realidad es que cuando se aprobó finalmente, nosotros por supuesto nos opusimos gran parte de lo que fue el presupuesto en diciembre, diciembre del año pasado, uno de mis argumentos era hacer una comparación con cuál era el comportamiento de Luis XIV, allá en la Francia, ¿no? Sí. Medieval. Digo porque sus cortesanos, sus cercanos, le decían que ya no había más tipo de tributo que poner al pueblo, que el pueblo tenía hambre, le decían Luis, el pueblo tiene hambre. Su Majestad ya no se puede más, no se puede ajustar más al pueblo. Y Luis le decía, bueno, pongámosle tributo a la sal, entonces le incorporaron un tributo a la sal. Bueno, esto es lo que digo, hay que se administrar un Estado, otra vez los impuestos, todos lo sabemos, hay una situación crítica, y entendemos también que ante esa situación crítica, el Estado, en este caso el Ejecutivo Municipal, tiene que hacer un poco de colchón y defender al ciudadano, ¿no? Esto aumenta, bueno, si suben las cosas, yo te lo subo un poquito más porque tengo que seguir en el mismo nivel de recaudación. Digo, si nosotros en otra época estaba todo bien y ahora está todo mal, ante la buena gestión, era propia del Ejecutivo Municipal, y ahora que está todo mal, corresponde a Nación o a Provincia. Separar esas cuestiones. Con el tema del estacionamiento medido, hay una cuestión, yo he escuchado atrás del director de Asumo, que hacía una defensa diciendo que cualquier otro estacionamiento privado se paga mucho más. Pero acá hay un tema que no se está viendo, cuando uno paga el estacionamiento, la mayoría lo mismo, son laburantes de Tandil, que vienen todos los días, dejan su auto para estar un poco más cerca del trabajo, incluso cuando llueve más, dejar el vehículo más cerca. ¿Qué servicio da el municipio cuando te está cobrando el estacionamiento? Si comparamos con el estacionamiento... Nosotros con ellos también se lo planteábamos, ¿no? Una cosa es un servicio de estacionamiento privado en una colchera cubierta o descubierta y otra cosa es dejarlo en la calle. No conozco la realidad de todas las ciudades de todo el país, pero estamos mucho más caros que muchos que sí conocemos. Mar del Plata. Mencionaba Mar del Plata, no sé cuánto está la hora. No llega a 20. No llega a 20. No, 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 12 pesos. 12. Mar del Plata. 12,50. La plata 11, la plata 11 la hora. Estamos hablando de una diferencia muy importante con Tandil. Sí, sí, sí. Tema Villa Italia y el tránsito. Está complicando también en Villa Italia el panorama. Justo presentamos... El proyecto lo presenté en diciembre. En la última sesión cuando se votó el presupuesto presentamos el pedido. Presentamos. Es decir, un pedido que venía de años de los vecinos. Nosotros hoy mismo lo hemos juntado con los vecinos militando, caminando el barrio, hasta parientes. Todos tenemos conocido y pariente en Villa Italia porque es una zona muy importante, muy linda en nuestra ciudad, ¿no? Y principalmente los que dicen, bueno, saben que están en el próximo... En este presupuesto, en el 2019, que está el dinero como para hacer el cruce de calle, que estaban fuera de 13 millones y medio de pesos. Esperemos que se haga, que se haga rápido. Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo solucionamos la problemática que se genera entre las tres cuadras de esas que están entre Reconquista y Patagonia? Que es donde hay que hacer espacio para pasar, digamos, hay que sacar turno para pasar. Viene también la línea de colectivos. Y bueno, tomamos el reclamo. Se hizo un proyecto que fue de ingreso, seguir manteniendo el ingreso provisorio. Lo presentamos como algo provisorio hasta que se haga el cruce de calle. Y de venir, digamos, lo explico si quieren, yendo mano a Quintana, como está la actual Quintana. Llegamos a la Valle, se permite ese doble mano que todavía está, que hay una maderera. Sí, claro. Bueno, no hay casa ni demás, así que se puede mantener un doble mano. Hasta Patagonia, que es cruzando la vía. Patagonia, la primera. Hasta ahí se mantendría la doble mano. Desde ahí hasta Reconquista, sigue la mano normal, pero ya está prohibido venir del otro lado. Ahí sería una sola mano. Eso aliviaría esas tres cuadras que justo en Maritorena hubo un accidente. Correcto. Maritorena y Quintana hubo un accidente. Que son las más complicadas. ¿Qué haría solo el cruce de vía con doble mano? Perfecto. ¿Y cómo hacemos con lo que entran del PROCREAR, del transporte público? Entra por el mismo, por lo como venía, Pujol, entra por Quintana, ahora mano contraria, por Quintana, doblan Reconquista, queda la plaza, se van ubicando, plaza de mano derecha, una sola cuadra, Vicente López, hasta Patagonia, y baja otra vez por Patagonia para hacer la gola de mano y puede entrar al barrio. Eso hasta que se pueda abrir el otro paso a nivel. Es la única solución revisoria que encontramos como para... Digamos, ¿qué perspectivas hay? Porque ustedes, más allá de todo lo que tiene que ver con la presentación del proyecto, se habla en comisiones, se charla informalmente, ¿qué posibilidades hay de que esto salga? Bueno, eso en enero, porque fuimos uno de los consejos que perdó más el tiempo con actividad, estuvimos casi hasta el 5, 6, 7 de enero con mucha actividad. Se mandó el Ejecutivo, bueno, estábamos a la espera, todavía no han devuelto ese informe, digamos, la factibilidad, porque la realidad es que lo presentamos porque no necesita ningún tipo de costo, es cambiar el sentido de la calle y una facultad que tenemos nosotros en el consejo. A ver, la doble mano de ese tramo que quedaría con doble mano, la resolución sería, digamos, como debe tomarse o a medias, digo, en ese tramo no tendría que haber estacionamiento. Sí, nosotros no hablamos del tema de estacionamiento, quedaría una sola mano, así que si habría estacionamiento aliviaría igual porque quedaría el paso, al ser una sola mano en dirección, normal como viene Vigitalia, como viene Quintana, perdón, no imposibilitaría, digamos, la posibilidad de un estacionamiento. Sí se podría ordenar, lo que me está diciendo se podría ordenar tranquilamente. En el tramo donde queda la doble mano. Sí. Ah, bien, en esa cuadra. En esa cuadra. Claro. ¿Tienen previsto algo ustedes? No, fue libre porque la realidad es que no hay vecinos ahí. No hay vecinos y nunca se presentó el problema del estacionamiento en esa zona. Claro, pero donde está permitido estacionarte para un auto y es la India la que tenés que hacer. Sí, un solo auto ahí ya lo complica. No está en el proyecto. Bien. Y es una buena idea para... Se podría agregar que le pongan de ancho abajo entre... Claro. ¿Eh? Sería una... Sí, sí, sí. La propiedad de... Como un agregado. Como un agregado. Vamos a hacer una pausa. Dejemos algunas preguntas para el próximo bloque. Cómo no. Está trabajando mucho con el tema del observatorio vial y me gustaría hablar un poquito con ese tema. Bueno, que mucha falta... Buena falta hace, Exactamente. Dedicarnos un poco... ...20 grados, una décima. Bien, seguimos compartiendo el desayuno con Ariel Rizzo, concejal de Unión Ciudadana. Muy bien, y vamos a conversar un poquito ahora del observatorio... Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana. Estaba bien escrito lo dije mal yo. Observatorio vial, uno de los temas en el cual está trabajando justamente Ariel Rizzo. Bueno, muchachos, sí, digamos, cuando asumí allá en diciembre del 2017 una de las problemáticas que empezamos a ver en 2018 ya venían al tema del accidente de tránsito. Ahí nos empezamos a reunir con Juan Larraúr, que está haciendo un gran trabajo en tránsito entre todos. Realmente, está trabajando muy bien, Juan. Y lo que pudimos hacer es analizar qué estaba pasando cuando llegamos a fin de año ya casi contábamos con ocho muertes en accidente de tránsito, evitables además. Y teníamos un caso para analizar que era el de La Prida, que también tenía grandes, digamos, por el tamaño La Prida tiene 12.000 habitantes. Por la cantidad de habitantes que tenía era muy grande el nivel de sinistralidad que presentaba. Viajamos a La Prida, justo viajamos, lo invitamos a Juan Larraúr, viajamos con el compañero concejal Rogelio Parraguirre, con la compañera Machu Pumet también, viajamos para ver qué habían implementado, qué política habían llevado adelante como para poder solucionar eso. Hay que darle un marco integral, digamos, no se soluciona ni llenando de agentes ni del ámbito del control, sino también lo más importante de la educación. Y sí, hicieron eso, atacaron el problema primero poniendo, digamos, agentes y la policía en la calle para controlar y armaron lo que es la escuela de conductores, principalmente para unificar el criterio de manejo, que es el gran problema que hay de que el pibe que salga con su carnet inicial tengan todos los mismos parámetros de manejo, digamos, que no, cualquiera de nosotros que nos enseñó el tío, el abuelo, alguno aprende como puede, se va a una calle tierra a aprender, digamos, la realidad que tenemos. Bueno, no debiera ser así, unificando el criterio evitaríamos en gran parte todo lo que está pasando. Y con el tema del observatorio, lo veíamos muy bien porque Tandil en un momento dice que adhiere al observatorio provincial que iba a ser una matriz, una muestra, un muestreo de todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, las ciudades que se adhieran en ese momento iban a llevar información y debe ser un muestreo de las zonas calientes, de tráfico, de accidentología también en lo que es la provincia de Buenos Aires. Tandil adhirió, Tandil iba a participar al igual que Junín, bueno, Mar del Plata, había varias ciudades, eso fue en 2017, en 2018 se presentan, perdón, en noviembre del 2017, provincia llama para recabar todos esos datos, esa información ya Tandil no se presentó. En 2018, en marzo, hace una entrevista el secretario de la Magiora diciendo que ya tenían todo armado, que ya estaba casi en funcionamiento el observatorio y queda todo ahí. Nosotros hicimos un pedido de informe en mayo y se pide un informe y nunca se contestó, lo recibimos, le hicimos las preguntas pertinentes, sí, está todo ahí, digamos, la nulosa, no sé por qué se dice que se iba, que se estaba trabajando, que ya se tenían los profesionales, porque hay que armar todo un cuerpo de profesionales para trabajar en la materia, más allá de controlar una cámara, los demás, es mucho más integral la problemática. Estaba muy bueno lo del observatorio, pero nunca se implementa, nunca se lleva a cabo y, bueno, fue un año muy negro. Juan Larraguro acá tiró otra cifra, yo tenía hasta agosto tirado ocho muertos, no quiero hablar de más porque no me parece que sea, no tengo bien el dato concreto y él lo maneja mejor, pero bueno, así que quedamos con eso, pero no nos quedamos tampoco mirando o esperando el pedido de informe. Trabajamos, el compañero Rogelio Parravirres estuvo varios meses trabajando con una escuela de conductor para darle forma y lo presentó, se presentó, ya tomó estado legislativo también, estamos a la espera de que se pueda realizar una escuela municipal de manejo, principalmente para los pibes que inician con el trámite de licencia. Bien, otro tema en el cual vos estás, ahora te voy a pedir un punteo de temas porque ya tenemos que ir cerrando, pero tiene que ver con el tema de recolección de aceite usado, que parece un tema menor, pero que hoy en muchos lugares se le está dando mucha importancia a esto. Muy bien, Claudio, si es así, en un momento cuando lo empezamos a trabajar, esto lo venía trabajando ya el compañero Rogelio, me lo pasó al proyecto, lo empezamos a llornar un poco, siete meses estuvimos trabajando en el proyecto el año pasado, reunimos a todos los sectores involucrados en la materia, profesionales, empresarios que trabajan con la recolección, docentes de la carrera de gestión ambiental, también vinieron directivos, nos fuimos nucleando, haciendo reuniones en la comisión de trabajo como para poder darle un marco, un cierre, también invitamos a la asociación de hoteleros, en nuestra opinión, porque la norma esta lo que iba a regular era los grandes generadores, más que nada, que son, no tienen que hacer ningún tipo de inversión, nosotros cuando planteamos y trabajamos la cuestión en tiempos de crisis, tratamos de no imponer nada nuevo, ningún tipo de gasto adicional a las pymes, a los empresarios que sabemos que están soportando como pueden esta crisis, entonces lo que hicimos es, se hizo, se trabajó, se aprobó, tuvimos el consenso, el trabajo también de la concejal Matilde Vide, que me ha ayudado mucho con el proyecto, para que pueda salir, para que se pueda aprobar, y bueno, eso se aprobó en septiembre, en diciembre ya tendría que estar funcionando y todavía estamos esperando que se reglamente, si eso es muy importante, porque si no, todavía no entra en vigencia esa ordenanza porque no está reglamentada, en términos, para ser un poco breve con cómo va a funcionar, es eso, regular o obligar a que en vez de tirar el aceite en una bacha, en lugares que contaminan, porque el aceite contamina mucho las napas subterráneas, contaminan, la idea es tirarlo, se tira en un tacho de plástico, es muy sencillo, se tira ahí, y la empresa, la empresa que va a tomar esa concesión, se va a hacer cargo de retirar el aceite y llevarlo para su tratamiento, en muchos casos para hacer biodiesel como una empresa Rosario que se llama BioAlbardón que realiza, una de las pocas que realiza... Así se trabajó. ¿Hay, Ariel, fechas para esto cuando se pone en vigencia? Bueno, eso es lo que estamos esperando. Uno de los motivos de la explicación que nos dieron del Ejecutivo en sí, la concejal Matilde Vide me acercó a esa información que en provincia están viendo tomar el ejemplo de Tandil para hacerlo obligatorio a todos los municipios, así que estamos dando un primer paso muy importante, estaría bueno, bueno, que se concrete, no saber verlo y ser la primera ciudad en la provincia de Buenos Aires en tenerlo. Que no quede en la teoría, nada más. Otro tema en el cual está trabajando muy cortito tiene que ver con mordeduras de perros, también un tema que preocupa a la comunidad en general. Y que está pasando mucho. Muchísimo. Sí, lo que hicimos, la atención es muy buena, hay que reconocer, la bromatología trabaja muy bien con eso, sino que nosotros presentamos modificar el protocolo de las mordidas, digamos. ¿Qué es lo que sucede hoy? Si, por ejemplo, te muerden en el barrio Movediza, en la Movediza, que es donde vivo yo, te muerden en la Movediza, te tenés que presentar en el primer centro asistencial, está perfecto, en el centro, en el centro de salud de Movediza, el tema se genera ahí. Una persona que tiene la mordida, de ahí se tiene que dirigir a bromatología. De ahí se tiene que dirigir a bromatología, exactamente. ¿Cómo estamos? Una vez que te muerde un perro, no sé si a mí me lo ha pasado, pero es una situación muy traumática, depende también de la lesión, si puede tener sangrado y demás, y eso se tiene que hacer cargo, el mordido tiene que ir a esta bromatología, pero no termina ahí el paseo. Una vez que se llega a bromatología, se le da una hojita, que son las cosas que nosotros pretendemos que se cambian, una hojita firmada y con esa hoja tiene que ir al hospital de niños. ¿Para qué al hospital de niños? Para tener un registro, no es que le van a dar la vacuna antirrábica en el momento, sino que queda un registro por si después de bromatología, cuando controla al animal, si encuentra al animal que te mordió, se avisa al hospital de niños, te llaman y vas y te vacunás. Lo que evitamos, queremos que se evite todo ese procedimiento primero, que haya algún vehículo al centro de salud como tiene que ir para trasladar, en el caso de que haya que trasladar a las personas, y si el trámite se puede hacer vía telefónica o a internet, digamos, del centro de salud, llamar a bromatología, a bromatología, facilitarle las cosas al mordido, si se me permite el término. Solamente eso, me parece que es, pero por el momento que pasa a la persona que es mordida, porque incluso es muy dramático. Es muy burocrático hasta para eso. Y el gasto, Claudio, hoy día que tiene que movilizarse en remis o en taxi, es un gasto aparte extra para una persona que está mordida y tiene que seguramente pagarse el medicamento. Mirá, recién hace un ratito leí un mensaje por acá de una persona, dice, yo me muevo en colectivo, dice con mi hijo, hay veces que tengo que priorizar si vale la pena ir a tal lugar o no, porque son 63 pesos cada vez que lo uso. Yo no manejo porque tengo problemas en la vista y no me siento segura de hacerlo. 63 pesos cada vez que se mueve con su hijo, obviamente para ir y volver del lugar donde vive. Entonces dice, tengo que pensar, tengo que ver a ver si voy o no voy porque es mucha plata. Esto también, digamos, tiene que ver con esto que vos planteabas, ¿no? Sí, sí, sí. El movilizarse es caro. Ariel, quedan muchos temas, pero los vamos a seguir charlando en otro momento, si te parece. por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Gracias por venir. Ariel Rizzo, concejal de Unidad Ciudadana, compartiendo el desayuno con nosotros. Exactamente, es la hora 9 de la mañana, 7 minutos, la temperatura ya superó los 20 grados.